Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. El pasado domingo 5 de julio, la ciudadanía dominicana de forma clara y masiva expresó su decisión de sacar al PLD del gobierno. No valió que Danilo Medina y sus funcionarios hicieran un uso abusivo de los recursos del Estado, ni que utilizaran la pandemia para favorecer a su candidato Gonzalo Castillo. El hecho es que una parte mayoritaria de la ciudadanía identificó en la candidatura de Luisa Binader la posibilidad de producir un cambio sacando al PLD del poder en la misma primera vuelta. Fueron muchas las escenas de repudio que reflejaban el nivel de hartazgo del pueblo dominicano con los 20 años de gobierno pledeísta. Fue significativa la imagen de aquel ciudadano que cargando su tanque de oxígeno, arriesgando su salud y hasta su vida acudió al colegio electoral a votar. También no pueden ignorarse los abucheos y las expresiones de repudio casi unánimes que recibieron en los recintos electorales en que fueron a votar tanto Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño. Al margen de las irregularidades que caracterizan los procesos electorales dominicanos, como la inequidad, el clientelismo, la compra de votos, el irrespeto a la legalidad electoral y el trasiego de votos en el escrutinio, lo cierto es que Luisa Binader ganó las elecciones y se encamina el próximo 16 de agosto a inaugurar un nuevo gobierno. Por esta razón, la misma noche del 5 de julio, en nuestra cuenta de Twitter escribimos el siguiente mensaje. Inicio la cita. Mis felicitaciones al licenciado Luisa Binader por su triunfo como Presidente de la República en estas elecciones extensiva a toda la militancia del PRM. Le deseo muchos éxitos en su gestión de gobierno. Fin de la cita. El pueblo dominicano tiene muchas expectativas de la gestión de gobierno que en algo más de un mes inicia Luisa Binader. Y esas expectativas del pueblo dominicano expresan las legítimas aspiraciones de cambio de nuestro pueblo y que Luisa Binader durante su campaña asumió el compromiso de cumplir. La ciudadanía espera justicia independiente, pero también honestidad, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. La ciudadanía quiere que se le ponga fin al borrón y cuenta nueva y a la impunidad y que los corruptos se lleven a la cárcel y se recupere lo que se han robado. La ciudadanía aspira a que se garanticen sus derechos a la salud, al trabajo, a la educación de calidad, a la vivienda digna. La ciudadanía quiere que el nuevo gobierno apoye la producción nacional y vaya a rescatar el campo dominicano y también a las pequeñas, medianas y microempresas y a fomentar las exportaciones. La ciudadanía espera que esta vez se enfrente la inseguridad ciudadana y la Policía Nacional sea transformada en una institución de carrera que actúe efectivamente en la prevención del delito y sea garante del respeto a los derechos y libertad de ciudadana. Nuestra juventud aspira y quiere reales oportunidades y la mujer dominicana que se le garantice la igualdad y se le libre de la violencia. A nosotros, como Alianza País, nos corresponde jugar un papel de partido de oposición. Entiéndase bien, oposición no significa oponerse a todo, sino exigir al nuevo gobierno cumplir con sus obligaciones y deberes, respetar y hacer respetar la ley, fortalecer la institucionalidad y participación democrática y en ese sentido, cuando lo haga bien, tendrá nuestro reconocimiento y cuando lo haga mal, recibirá también nuestra crítica. Serán los hechos y no las palabras las que determinarán el sitial en el cual se colocará el gobierno de Luis Sabinadero. Esperemos, pues, el desarrollo de los acontecimientos y que sean ellos los que determinen lo que nos corresponde hacer. Nosotros seguiremos en la defensa de la democracia, de la justicia social, de la protección del medio ambiente, del gobierno honesto y de la soberanía nacional y de un destino de prosperidad y bienestar para el pueblo dominicano. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.